Música Vida sobre vida, tierra sobre muerte sin dejar Hueco a la suerte Ay, de rodillas, ven mi tente Por santiguarse, se siente inocente No rendiremos cuentas, lo haremos fácilmente Tú por tu lado, yo al mío es lo prudente Quiero sentir, rugir, morder Y poner todo del revés Convierte tu chance, satisfacción Que las horas van al ritmo feroz Quiero sentir, sentir rugir y morder Sigo la brisa del mar Y su olor hasta que seca las heridas Aún sin cicatrizar Agarro fuerte A lo que quiero Y se puede escapar Y se puede escapar Y se puede escapar Quiero sentir, rugir, morder Y poner todo del revés Convierte tu chance, satisfacción Que las horas van al ritmo feroz Quiero sentir, sentir rugir y morder Paso a paso Si no se torce el pie Aprovechando el tiempo lentamente Lobo solitario Lobo solitario De corazón poblado Escaramuzas De rebaños espantados Cuando me miras Cuando me miras Me siento diferente Y cuando no Me desangro y vacío Sigo la brisa del mar Y su olor hasta que seca las heridas Aún sin cicatrizar Agarro fuerte A lo que quiero Y se puede escapar Y se puede escapar Y se puede escapar Quiero sentir, rugir, morder Y poner todo del revés Convierte tu chance, satisfacción Que las horas van al ritmo feroz Quiero sentir, sentir rugir y morder Sentir, rugir, morder Sentir, rugir, morder Rugir, morder Sentir, rugir, morder ¡Gracias!